Hola, yo soy Unai y en esta ocasión te vengo a invitar a una iniciativa a la que a mí me invitó uno de mis amigos y se me hizo increíble compartirla contigo. Me comentó que Heineken México lanzó una nueva campaña donde apoyan a dueños de bares y restaurantes y también a meseros. Eso está increíble porque ahorita en la contingencia no todos son tan afortunados de continuar con su trabajo. Por órdenes de gobierno les pidieron que cerraran sus bares y restaurantes. Te voy a contar súper rápido en qué consiste esta iniciativa y más adelante te voy a enseñar a usar esta plataforma para que tú también apoyes a más personas. Dentro de la plataforma vas a poder buscar tu restaurante favorito. Ya que lo buscaste, lo seleccionas y puedes comprar cualquiera de estos tres certificados. Tenemos uno que vale 300 pesos, otro que vale 500 y otro que vale 1000 pesos. Cada certificado te incluye cerveza adicional. Dependiendo del certificado que compres va aumentando la cantidad de cervezas de regalo. En el momento en el que compras el certificado estás apoyando al dueño del bar o del restaurante. Porque el dinero que estás pagando le llega al dueño en un lapso de 24 horas. Pero te vas a preguntar, ¿y los meseros cómo se ayudan? Aquí va lo más padre. Después de que compraste tu certificado puedes seleccionar la propina del 10% o del 15% que quieres otorgarle a este bar o restaurante. Y lo increíble de esto es que la propina va inmediatamente a los meseros que pertenecen al lugar donde compraste tu certificado. Y lo increíble de esto es que Heineken va a duplicar la propina que tú estás entregando. ¿Qué quiere decir? Que los meseros van a recibir mucho más ayuda. Y te vas a preguntar, ¿cómo voy a cambiar este certificado? En el momento en que las actividades en todo México se reanuden y el lugar donde lo compraste abra, vas a acudir al lugar y vas a mostrar tu certificado antes de empezar a consumir para que las personas del lugar tengan ese conocimiento y cuando te entreguen tu cuenta ya venga descontado la cantidad de certificado que compras. Yo ya compré un par de certificados. Uno lo voy a usar con mis amigas y el otro lo utilicé para un regalo de una fecha muy especial. Y eso puedes hacer tú. Puedes comprar los certificados que tú gustes. Ahora te voy a mostrar cómo ingresar a esta página web. La puedes utilizar desde el celular o desde la computadora. Pones en el navegador pormexicoportodos.com y te llevará a esta pantalla. Ya que llenaste todos los campos, le das entrar y nos llevará a esta pantalla. Puedes explorarla y conocer qué otras iniciativas ha tenido la empresa o directamente irte a comprar tu certificado que está en la parte de arriba en color rojo. Si visualizas del lado izquierdo te van a aparecer todos los estados de la república y cuántos restaurantes o bares se han inscrito. Y hay dos maneras de buscar tu restaurante favorito. Puede ser aquí en la parte superior o puede ser directamente en tu estado. Le das clic en tu estado y puedes visualizar todos los centros de consumo que se han inscrito a esta nueva iniciativa. Si hay alguno de tu interés, le das clic y te aparecen todos los certificados que existen y lo que contiene cada uno. También abajo del nombre del negocio te va a aparecer cuánta propina lleva acumulada. Si te das cuenta, en este que acabo de seleccionar como ejemplo, no lleva ninguna. Para el certificado de mil pesos, sólo pagas 800 pesos. Es una buena oferta, ya que por esa cantidad te llevas 8 cervezas de 325 mililitros. Después tenemos el certificado de 500, sólo pagas 400 y te llevas 4 cervezas. Y por último, por el certificado de 300, pagas 250 y te llevas 2 cervezas. Seleccionas el certificado de tu interés y te lleva a esta nueva ventana, donde dice, deja un apoyo a los meseros. Seleccionas la que sea de tu interés y nos da el total de lo que tenemos que pagar. En este caso, pagaríamos 475 pesos por un certificado de 500 pesos y dejando el 15% de propina. Le das comprar y te aparecen los datos de tu tarjeta para que realices la compra inmediatamente. Al llenar todos los campos, te vas hasta abajo de la pantalla y puedes revisar la política de privacidad y leer los términos y condiciones para al finalizar, realizar el pedido. Cuando realices el pedido, te arroja un código QR que debes de guardar muy bien para que cuando vayas a consumir a ese negocio, lo presentes y te hagan válido tu certificado. Recuerda que tienes que tener presente que si es una cadena, tienes que elegir la ubicación de la cadena de tu interés. Ya que, por ejemplo, si yo elegí cervecería de barrio, aquí dice que elegí cervecería de barrio Cibeles. Que si yo voy con mi certificado a otra cervecería de barrio que no sea esta, mi certificado no es válido. Hasta abajo hay un apartado de preguntas frecuentes, le das clic y te puedes quitar de muchas dudas. Me gustó la idea también de compartir esta experiencia con ustedes de comprar el certificado porque yo salgo beneficiada al tener en un futuro ya el consumo en el restaurante más cerveza gratis. Y me siento afortunada también de poder apoyar a gente que hoy lo necesita. Yo soy Yolanda, espero que te haya gustado este video y compártelo con todos tus amigos para que se unan a esta increíble iniciativa y ayuden a las personas que más lo necesitan.